La Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea concluyó en Guadalajara el pasado sábado 14 con un saldo muy positivo. 14 autores de 4 países, 11 lecturas dramatizadas, 2 puestas en escena y 4 sesiones de charlas, cursos y talleres fueron el disfrute de un público cada vez más interesado por el teatro y que llenó el laboratorio de arte variedades en todos los eventos sin importar la lluvia o el fútbol. De hecho en una de las mesas fue quien nos encantó porque además se cruzó con un partido del Mundial y teníamos lleno, estábamos asustadísimos, jugaba México y bueno, era increíble, pero la sala estaba llena. Una de las presencias más aplaudidas durante esta semana fue la del estadounidense Reipa Matmat, detalla la directora del ARBA y organizadora del evento, Verónica López García. Con un texto extraordinario que tuvo un éxito de verdad increíble, Edith sabe disparar y dar en el blanco, un texto estupendo y conmovedor que llenó la sala de adolescentes, esta historia del despertar sexual en dos jovencitos. Uno de los aspectos más enriquecedores del evento tiene que ver con la interacción entre actores, directores y escritores locales con dramaturgos de otras latitudes del mundo. Este intercambio, este enriquecimiento que se da entre los elencos locales, nuestros creadores, directores, actores, promotores, con los dramaturgos de manera así directa, sin ningún intermediario, es lo que facilita los procesos de producción que suelen ser muy complejos en el caso del teatro. La décimo tercera edición de esta fiesta del teatro también tendrá a la ARBA como sede en el año 2015. Esperemos verla crecer, esperemos también contar con más apoyos de diferentes instancias para que esto pueda demostrar su poder. Esperemos verla crecer, esperemos también contar con más apoyos de diferentes instancias para que esto pueda ser muy complejos en el caso de la ARBA como sede 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 en el caso de la ARBA. Gracias.